Ahí tenemos a Juan Francisco El Gallo Estrada. Bienvenido, Juan Francisco, a boxeo con Cebrero Ciencinas. En esta ocasión, Renzo Novara y tu servidor Miguel Ángel Cebrero, ya que Gat Ciencinas está un poco indispuesto, se pasó de copitas y les puso mucho hielo. ¿Cómo está Juan Francisco después de la decisión que se dio el pasado sábado acá en la Ciudad de Los Ángeles, en el fórum para ser específico, donde este servidor te miró ganar? Creo que Renzo también te miró ganar. Y el que hoy se siente dispuesto es el que te vio perder. Pero fue polémica la decisión. ¿Tú qué nos puedes decir de esa pelea, Gallo? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. La verdad, estoy indignado por la decisión que dieron los jueces y todo, pero es contento a la vez porque hice una gran pelea para toda la gente y más que nada para toda la gente de México, porque vamos a dar una buena pelea y a ganar más que nada. Y sabíamos que ganamos, pero pues al fin de cuentas los jueces nos dieron todo lo contrario y pues decidieron darle la pelea a él. Pero pues ahí si hay una revancha, ahí vamos a demostrar que tengo que noquear, no tumbarlo de perdida porque me den la pelea, porque si no va a ser la misma. Mira, Gallo, acá vamos a marcar un paralelo con lo que se dijeron Abel Sánchez y el Canelo Álvarez acá en la conferencia el pasado martes. Dice, te tienes que parar porque eres mexicano. Es que el boxeo es de inteligencia también. ¿Por qué te tienes que poner a cambiar golpes con un tipo que pega tan fuerte que lo único o lo mejor de él es su pegada cuando tú tienes más talento defensivo y mejor boxeo? Lo mismo Canelo con el Triple G. Así es que hay que, como dije yo, con guantes calientes y cabeza fría, ¿no, Gallo? Sí, claro, el boxeo es de inteligencia. La verdad que yo creo que hice un boxeo de inteligencia en mi pelea y también tuve los pantalones, como se dice acá en México, para bajármeles, ¿no? Y yo creo que demostré que aguanto y que pego también. Ya vimos como decía al perlandés, pero pues el boxeo también es de previsión y pues los jueces y negocio, no más que nada, porque pues yo creo que los jueces por negocio dieron esa puntuación, esa pelea a él. Pero pues yo creo que esto no acaba aquí, ¿no? Y ojalá que haya una segunda pelea para demostrar mejor que sí se puede, ¿no? Mi tarjeta, Gallo, fue 115 a 113 a favor de Estrada y te voy a decir cómo la tenía. En el round 11 te tenía ganando a ti por un punto. Si Rubin Sáy te ganaba el último round, para mí era empate. Pero tú ganaste ese round y lo ganaste de calle. Y pensar que hay gente que dice que tal vez ganaste ese round. No, fue un round en el que te fajaste y lo ganaste de calle, el último asalto. Pero sí te tengo que decir que faltó un poco más de agresividad. En una segunda pelea vas a tirar más golpes. Lo mismito que le faltó a Canelo contra el Triple G. Sin duda, yo creo que, no estoy diciendo que entrena más, pero hizo una gran preparación para esta pelea, que entrené en el almocido, como lo dicen las conferencias de prensa. Pero en esta pelea que viene, si se da la segunda pelea con él en la revancha, primero Dios, vamos a ir a entrenar a la altura, que es más que nada para eso, para agarrar más condición, para tirar más golpes. Y yo creo que ahí voy a demostrar, no voy a demostrar que desde el primer round, como les dije, inteligentemente, claro que no me voy a poner a fajarme a un tipo que pega más duro que yo. Es boxeo de inteligencia, pero yo creo que sí me faltó tirar los golpes, más que nada para demostrar y dejar más claro. Porque yo sé que gané la pelea, pero se la dieron al campeón en este caso. Sobre todo en los rounds intermedios. Yo hablé de robo y me mantengo. Para mí, los robos, por decir, te roban un dólar o te roban mil, el delito es el mismo. Y me decían que no puede ser robo. Bueno, para mí es robo, porque yo vi ganar al Gallo Estrada. Y si uno ve ganar a alguien, se le gana al otro. Para uno es robo, que las demás personas piensen que no lo robo, porque mucha gente pensó que perdiste, ¿verdad? Muchos aficionados y mexicanos. Oye, yo creo que al Gallo Estrada le robaron la pelea, porque yo vi que hiciste lo suficiente para ganar. Yo no sé si tenemos allá, ya estás ahí, mi estimado Renzo, para que más preguntas para el Gallo Estrada. Sí, claro, Juan Francisco, un saludo. Hablando de la pegada, hablando de Rubinsay, nuevamente yo te vi ganar, 115, 113 también fue mi tarjeta. Creo que conectaste los golpes más claros. Efectividad estuvo de tu lado. Ese segundo round, pensé, si se daba, sí, que lo ibas a noquear, porque fue un segundo round que me recordaba, me recordó un poco a Erick Morales contra Manipa, que esa técnica de boxeo la tuviste. Y después, no cualquiera, los dos peleadores, ustedes dos tuvieron sus momentos. Pero efectivamente, hablando de Rubinsay, ¿cómo sentiste la pegada de este fuerte pegador? Muchos han dicho que pega como mula. ¿Es cierto que pega tan fuerte? Bueno, sí, de hecho, la pelea en el segundo round lo tumbé y pega las dos rodillas al suelo. Muchos dicen que porque no pegó los guantes al suelo, no es caída. Pero yo tengo entendido que si cae con las rodillas, es caída, ¿no? Y el referee lo tiene que contar. Pero, pues, bueno, eso yo creo que ya es criterio del referee, ¿no? Pero, pues, yo creo que es la segunda pelea, si se da, pues, ya tengo que tirar más golpes y, más que nada, pues, enfocarme mucho en lo que es la estrategia, ¿no? Y, pues, de pegarlo, sí, sí, claro que pega duro. Pega duro y, pues, creo que ya también pego duro, ¿no? Yo creo que en la cara de él se demuestra que pego duro, pero, pues, bueno, arriba del ring, pues, es más que nada inteligencia. Yo creo que boxeé con inteligencia este sábado. Hubieron un par de caídas, esa caída en el segundo asalto. Yo, por lo que alcancé a ver, fue caída. Había ser, pues, contado como caída. Tú, que estuviste ahí enfrente del cuadrata, lo estás, pues, lo estás reafirmando eso. En la televisión no hubo repetición, así que no se vio exactamente, pero sí hubo caída. También algo que sabemos, que conocemos, es que Rubinzai es un peleador grande, no solo de fuerza, digamos, pero grande de tamaño. Y le batalló para dar el límite de la división. Al parecer la pasó bastante mala para el pesaje. A esto le añadimos que vimos que tu entrenamiento, tu aporte físico estuvo hasta el final. En ese último asalto fuiste el mejor peleador, te fajaste, le ganaste ese último y doceavo asalto, y lo vimos al punto de caer Rubinzai. ¿Tú crees que si empiezas un poco más rápido, Juan Francisco, tienes lo necesario para poder, en una segunda pelea, pues, llevártela quizás más clara o por knockout para impresionar a los jueces? Sí, claro, sin duda, como le digo, hice una buena preparación en Hermosillo, con sparring surdos y todo, pero, pues, normalmente cuando uno se va a la altura, a eso va, ¿no?, a entrenar duro, a agarrar más aire para en la pelea tirar más golpes. Pues, yo creo que en una segunda pelea nos vamos a ir un mes y medio antes o dos meses antes para agarrar más aire, ¿no?, y más que nada para tirar más golpes. Yo creo que si hago eso, sin duda, voy a, voy a, si no lo llevo a tomar, no lo noqueo, le voy a dar una golpiza, porque voy a decir que voy a tirar más golpes, ¿no? Yo creo que eso es lo que, lo que, lo que va a demostrar arriba del ring quién fue el mejor en realidad en una segunda pelea. En una, bueno, Tom Loffer por ahí dio a conocer que es posible, habló incluso de una revancha directa entre ustedes. No sé si tú has hablado con Fernando Beltrán o no. ¿Qué te ha dicho Fernando sobre el tema? ¿Te va a conseguir o está tratando de conseguirse esa revancha directa? Yo sé que está muy reciente esto, hace una semanita apenas. Sí, pues, no, no me, me dijeron que sí va a haber revancha, pero yo tengo entendido que, pues, él peleó con el chocolate, luego peleó la revancha directa con el chocolate, luego peleó con el retorado oficial que fui yo, y no creo que, o sea, ahora voy a pelear una revancha directa conmigo. Creo que, creo yo que le van a dar una o dos peleas más, pues, tranquilas a él y ya después me va a encontrar a mí o yo a él. Pero, pues, yo voy a seguir peleando, ¿no? Si no me dan la revancha directa, pues, yo voy a seguir peleando, pues, pues, normalmente, pues, es lo que hace el boxeo para no perder ritmo y, pues, vamos a esperarnos, vamos a esperar si se da, si se da directa, pues, qué mejor, ¿no?, que una revancha directa para que no se vaya muy largo el tiempo y si no, pues, vamos a seguir peleando, ¿no? O tal vez... No, adelante, Rezo, adelante. Sí, Gallo, algo que yo creo que no es justo con peleadores de tu calidad, de tu talla y con todos los demás que estuvieron en esa cartelera es quizás lo poco que se le pagaron. Nosotros, obviamente, no tenemos los detalles netos de las bolsas, pero lo que se divulgó fueron unas bolsas, digamos, bastante pobres para la calidad de combates que vemos una y otra vez. Y alcanzó por un musta el Shelby, mi estimado Renzo, ¿eh? Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Qué se puede hacer para exigir un poco mejor? Sabemos que el chocolate lo hacía y quería ese millón de dólares para enfrentarte a ti. A su vez, ¿qué se puede hacer en esta segunda que ya sabemos, lo han dicho, quieren hacer un tercer Superfly y quizás tener, a través de los años, varios tipos de carteleras de Superfly, ¿no? ¿Qué se puede hacer para exigir un poco más que sería algo justo para ti y para los demás peleadores? Bueno, yo como peleador la verdad que no sabría qué hacer o qué decir porque lo mejor es que damos buen boxeo, nos damos golpes como los pesos grandes, hacemos un gran papel en las peleas, no sé qué más necesitamos para que nos paguen más. Yo creo que los promotores pues abusan, ¿no? Abusan de lo que es el boxeador y pues en este caso pues yo creo que sí debimos merecer más bolsa, ¿no? Pero pues yo creo que eso va poco a poco y pues qué más que todo boxeador que esos chicos quiere una buena bolsa, ¿no? Pero pues vamos poco a poco y yo creo que vienen cosas buenas para nosotros los pesos chicos ahora con los Superfly, luego. Si no se da la revancha directa con Rubinzai, Gallo, ¿a quién te gustaría enfrentar para el, digamos, para el siguiente Superfly 3 si no se hace ese pleito directo de revancha? El chocolate por ahí ha hablado y él te vio ganar también, estuvo viendo el combate en vivo y él dijo que así como a él le robaron el pleito, a ti también te lo robaron y fueron palabras textuales del chocolate. ¿Te gustaría ese combate con el chocolate o a quién necesariamente te gustaría enfrentar? Bueno, pues yo quiero pelear por otro campeonato del mundo, ¿no? Si no me dan la revancha directa de Rubinzai, pues me gustaría pelear por otro título, cualquier campeón o cualquier campeón que sea Supermosca y si no, pues me gustaría la revancha ya sea con cuadras o con chocolate, ¿no? También estaría una pelea muy atractiva con McWilliam Arroyo, con Arroyo, perdón, que estuvo bien la función. Yo creo que será una gran pelea con cualquiera de ellos y pues la gente yo creo que disfrutaría de una gran pelea del gallo extra contra cualquiera de ellos. Otro que está haciendo mucho ruido en la categoría es el filipino. Es Sancajas, ¿no? El campeón de la Fidel que le ganó a McWilliam, el campeonato y que recién ganó un mexicano. Esa puede ser una pelea muy interesante. Y es buena en Cajas. Ese, pero puede ser una pelea interesante. Es campeón de la Fidel y es campeón de la Fidel Supermonca. De hecho, yo lo pedí a él, pero pues no sé si me van a dar la oportunidad, pero pues estaría una gran pelea, no también un peleador surto que es muy bueno. Hay riesgo de que te pasen los mismos con Chocolatito, que la pelea fue muy cerrada la primera, en la cual yo te vi ganar ligeramente y tenerte contra Román González. Al igual, yo también vi ganar al... No sé si me gana el corazón, pero yo vi ganar también a cuadras sobre Román González. Fueron peleas muy cerradas, sí. Una pelea que la gente la pedía y nunca se dio. Llegó Román González a decir que él peleaba contigo si le daban dos millones de dólares, cosa que no se paga en estas categorías. Y por eso digo que hay muchas formas de decir que no. Que se lo merecen los dos, ¿eh? Claro. Sí, la verdad que nosotros como peleadores, pues aparte de que a mí me gusta el boxeo, vamos a boxeo, eso es un negocio, es un trabajo de nosotros que yo creo que hay boxeadores de pesos grandes, por no mencionar nombres, yo creo que ganan mucho más que los pesos chicos con nosotros que damos mejor espectáculo que ellos y pues por eso es que yo creo que nos merecemos buenas vueltas, pero pues como te digo todo es paso a paso y vamos viendo qué es lo que viene para nosotros en estos carteleros que están armando en Superfly. Oíste lo que dijo Román González Chocolatito que estaba indignado porque dice que tú ganaste la pelea de calle y que no sé qué vieron los jueces. Chocolatito te apoyó, dice que tú ganaste la pelea claramente, no sé si leíste eso. Sí, sí, de hecho vi el video cuando lo entrevistaron y pues la verdad que pues él es boxeador, él sabe también lo que uno siente, lo que uno ve arriba del rey. ¿Y qué le pasó con Román González también en la primera pelea? Sí, de hecho para mí como yo lo he dicho en las entrevistas, para mí él ganó la primera pelea y en la segunda pues lo sorprendió, pero pues así pasó, junto con él y conmigo pues que nos robaron las peleas, pero pues ya en la segunda pelea tiene que demostrar que en este caso Román González demostró noqueándolo y pues yo creo que en una segunda pelea conmigo tiene que noquearme o tengo que noquearlo yo a él para demostrar quién es el mejor, ¿Qué aprendiste de este combate Gallo con Román González? Porque vimos que yo estoy de acuerdo contigo, la primera pelea la gana, Chocolate, pero hace yo creo que no la estrategia correcta de ir directamente a fajarse en una división que le está quedando un poco grande al Chocolate contra un pegador como Román González. Tú lo boxeaste, tú la técnica estaba de tu lado obviamente, pero ya lo habíamos hablado y tú mismo lo has dicho, quizás te faltó tirar un poco más golpes, pero ¿qué has aprendido de Román González que puedes mejorar y hacer quizás impresionar mejor a los jueces para que sea más clara tu victoria ante una segunda pelea con Román González? Bueno, aprendí que no hay que dejarle la decisión a los jueces, sino tumbar una vez o noquearlos o darle una golpiza y en este caso yo creo que hice lo necesario para ganar la pelea sin embargo los jueces no vieron eso, vieron la pelea del campeón, pero yo creo que ya en una segunda pelea me voy a ir como les digo entrenado a la altura y pues para tener más aire, para desde el primer hasta el último round tirar dos golpes y así lo mermando con mi velocidad y mi frecuencia de golpes. Una pregunta rápida en el momento que hubo una discusión ahí con mi compañero Gats Encinas en el segundo asalto hay esa caída que no se cuenta como caída que no se repitió en la televisión pero yo pensé que era caída y tú lo confirmas ¿por qué no reclamaste? ¿por qué no le dijiste al referee eso contaba o te molestaste? ¿por qué no hubo ese reclamo de tu parte? Bueno, arriba del ring uno no piensa en arreglarnos sino en pelear y yo creo que fue más que nada por eso pero yo sabía que había sido caída y por algo no la pasaron en tele ya porque no la repitieron porque los de HBO sabían que había sido caída pero pues todos estaban con el campeón que en este caso era Rumbisay y pues no podían desmeritar al campeón en este caso pasando la caída o los comentarios que hacían los de HBO no sé los nombres de los comentaristas pero pues todos estaban con él de hecho pasaban mucho a Rumbisay en este caso y pues querían querían quitarme el campeonato desde antes de la pelea y así lo hicieron ¿no? y sabes lo que hubiera pasado si la dan como caído oficial que de hecho lo era el juez que dio empate te hubiera dado la pelea a ti y ganas por decisión dividida sí, 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 sin duda sin duda pero pues como te digo no querían por negocio más que nada yo digo que fue eso porque pues todos todos de hecho en la arena todos estaban conmigo y no por ser mexicanos porque sabían que yo había ganado pero pues yo creo que esto es aprendizaje para mí para no dejar la otra ninguna duda y pues le podría tumbarlo y que no se levante ¿no? y el público es el mejor juez porque agucharon la decisión hasta el cansancio ¿no? sí, sí, así es yo creo que yo hice una gran pelea lo que me queda contento es que hice una gran pelea para mi gente que la gente quedó contenta a pesar de la decisión y pues cuando llegué al hotel después de la pelea parecía que yo había sido campeón no quería ganar porque mucha gente me estaba esperando y pues ahí los recibí yo con los brazos abiertos y pues ellos a mí yo creo que eso es lo importante que la gente te reconozca por la gran pelea que hace uno eres un peleador joven yo creo que la virtud que tienes el talento que tienes todavía puedes seguir para adelante mejorar más la juventud está de tu lado y algo que se te había reclamado en el pasado era que hacías muchos combates en México no estabas teniendo la exposición al público internacional como lo es pelear en Estados Unidos en combates como estos ante la televisora grande que es HBO por ejemplo pero dando este paso y no siendo digamos no saliendo con la victoria para tu favor ¿quieres seguir enfrentándote en estos combates que son estelares en carteleras donde puede ver mucho más público que solo aquí el de México ¿quieres seguir en este nivel? sí claro sin duda yo creo que pues al menos yo era mi sueño pelear por HBO y ahora en este caso que es clarice la función de HBO pues me siento muy contento y muy orgulloso de que pues los sueños se cumplen y pues siéndole ganas pues se puede hacer todo en la vida y pues claro que me gustaría seguir peleando de hecho Tom de HBO me comentó que después de la pelea cuando estaba en el vestidor me dijo tú vas a seguir peleando en HBO las veces que tú quieras tú vas a estar en las arenas grandes en los escenarios grandes cuando tú quieras por la gran pelea que diste ahora y yo creo que eso me queda me queda contento porque pues sé que hizo una gran pelea y que que los jueces se la dieron a él pero pues yo sé que hizo una gran pelea y pues que a la gente aquí en China le gusta mi boxeo yo creo que eso es lo importante y yo quiero y creo que que voy a seguir en esas arenas y en esos escenarios ¿no? y las del Superfly los Supermoscas están cotizándose cada vez más la disciplina es indispensable y te digo esto porque tú eres un peleador disciplinado que trabaja fuerte yo te vi con una muy buena condición física el pasado sábado acá en Los Ángeles pero ¿qué opinas de tu compañero de empresa? pues en este caso del Panterita lo que pasó en Japón que se pasa pierde el título en la báscula Gallo bueno yo creo que es una gran irresponsibilidad que muchos peleadores sueñan con ser campeones del mundo y pues de buenas a primeras no dar el peso y perder el título en la báscula yo creo que es una falta de respeto para México siendo que Panterita es un gran peleador de hecho es un peleador de acá en México que mucha gente lo admira pero pues yo creo que más que nada la falta de respeto que hizo él al perder el título porque pues él dice que no fue su culpa pues claro que fue su culpa pues él es el peleador es el que le echa la culpa a la dieta el nutriólogo no eso es uno es de uno yo creo que eso eso arriba del ring tienes que demostrar como él de hecho lo hizo demostró la pelea pero pues tenía mucha ventaja mucha ventaja en el peso yo creo que eso es lo que lo que se vio arriba del ring no se vio la fuerza que él traía dos kilos y medio más arriba del peso que dio el japonés pero pues ojalá que después de esta pelea pues aprenda a que el peso de él no es peso gallo porque no no da peso gallo y pues que sube categoría ¿no? porque pues de hecho pidió a gallo a Carlos Cuadras o a Rumbisay siendo que no da peso gallo o sea dice que los espera pues a ver cuánto espera pues por lo menos yo no tengo no tengo pensado subir a super gallo hasta unos cuatro o cinco años más y no es que más ¿no? y a ver si es que doy peso super gallo mi plan es pelear en super mosca algunas peleas después de subir a peso gallo ¿no? y pues ya vimos que él no da peso gallo pues yo creo que no debe estar pidiendo pesos más chicos ¿no? Oye pues estuvo a punto de hacerse la pelea entre tú y él cuando él estaba en super mosca o me equivoco pues no no a punto sino que él él decía no pues quería enfrentar que enfrentaba a gallo o a chocolatito porque pues éramos los que estamos ahorita en la élite del boxeo y él iba subiendo pero pues no no como te digo no daba super mosca no daba peso gallo cuando era super mosca y a ver que es peso gallo da super gallo plomo pues está cañón yo tengo dos más ya rápidamente para dejarte ir te agradecemos tu tiempo que nos estés atendiendo la llamada ¿qué se siente? bueno más bien es la pregunta de para mí que cualquier boxeador pelea por ser el mejor ¿no? en este momento yo creo que el debate que hay en México y hay que reconocer tu talento es de que muchos dicen y yo estoy de acuerdo que el mejor boxeador mexicano de la actualidad es Juan Francisco el Gallo Estrada y el debate está entre tú y Canelo Álvarez ¿qué se siente que en este momento tú llegas a estar en el nombre del aficionado del pueblo mexicano que siempre hemos tenido peleadores de renombres y campeones y en ese momento te consideran como el mejor o si no es el segundo sino el mejor bueno yo creo que es un es un es algo que 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 muchos boxeadores quisieran ¿no? que que toda la gente que boxeadores como Julio César Chávez como Juan Manuel Márquez reconozcan como el mejor boxeador mexicano pues es algo que que me emociona que me pone contento y más que nada estar en en el primero o segundo como dices yo creo que Canelo es un gran peleador y lo respeto ¿no? pero pues yo creo que es más que nada en la mercadotecnia él es el número uno pero justamente hablando yo creo que como dice Julio César Chávez que Gaby Estrada es el mejor yo no sé ¿no? porque Canelo tiene su afición y Gaby Estrada tiene su afición pero pues a la mayoría de la gente le gusta el estilo de boxeo que yo tengo y pues yo estoy muy contento y agradecido por todo eso y esas opiniones perdón esas opiniones es una motivación o un compromiso para no fallarle a tu gente ¿no? sí claro sin duda yo creo que el sábado pasado lo demostré no yo creo que no fallé para nada al contrario no fue mi decisión la que dieron pero pues yo creo que en mi pelea y en todas las peleas doy lo mejor de mí para la forma ajena para la gente yo creo que para eso lo hacemos porque pues ellos son los que los que pues van a la saldina ellos son los que nos motivan a salir adelante en cada pelea y yo creo que eso lo demostré y lo demuestra en cada pelea ¿no? perdón no 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 por último mi parte hablando de Canelo Álvarez ¿cómo ves la revancha de Canelo contra Golovkin? ¿qué te parece que tiene que hacer Canelo Álvarez para poder salir con la victoria esta vez viendo el empate que se dio en un combate muy disputado también disputado digamos como el que se vio con el tuyo pero en un empate que dejó a algunos esperando un poquito más ¿cómo ves a Canelo Álvarez en esta segunda vuelta? bueno yo creo que sin duda hacer hacer lo que no lo que no hicimos ¿no? porque yo creo que lo hicimos porque me faltó tirar más golpes porque tal vez nos movimos alrededor del ring pero en esta pelea yo creo que tiene que demostrar no demostrar que no digo al fajarse ¿no? porque pues como dices no gana el que pega más duro sino el que mejor sea el que mete más puntos y en este caso yo creo que le hace falta tirar más golpes y pues demostrar en realidad bien bien o sea como digo yo o sea yo tengo que demostrar en la segunda pelea cuando me dice tengo que demostrar tirar más golpes de alguna u otra manera demostrar ¿no? y eso es lo que tiene que hacer es demostrarlo ya sea tumbándolo o dándole una golpiza ¿no? para que los jueces no decidan en un empate o en un robo ¿no? perfecto bueno Juan Francisco muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste te deseamos lo mejor de lo mejor sabemos que hay gallo para rato como lo dijiste por ahí en algún tweet bueno y esperemos que se dé esa ansiada revancha porque si el HBO lo quiere y el público lo quiere normalmente ese tipo de pelea se dan un abrazo Juan Francisco mucha suerte y echarle ganas gracias gallo muchas gracias estamos a la orden y pues si esperemos que se dé esa pelea pronto y pues más que nada para que la gente la disfrute como la de sábado pasado perfecto gracias gallo gran entrevista con Juan Francisco el gallo Estrada llegando a Puerto Peñasco procedente Hermosillo manejando le seguimos la huella desde cuando iba desde que iba en el camino bueno y nos dio la entrevista tal como nos lo había prometido eh